Tiahuanaco El centro ceremonial de Tiahuanaco se encuentra a 15 kilómetros al sudeste del lago Tatikaka, en la actual provincia Ingabi del Departamento de la Paz. El primer europeo que realizó una descripción detallada de las ruinas de Tiahuanaco fue el cronista español Pedro Cieza de León, en su obra Crónica del Perú, escrita entre 1540 y 1550. Estuvo en el lugar en 1549. El primer arqueólogo que hizo investigaciones en Tiahuanaco fue el alemán Federico Max Ulle, a fines del siglo XIX. Ulle colaboró con el geólogo Moritz Alphons Stubel, quien realizó un registro minucioso de las ruinas visibles, con fotos, moldes y medidas. Para explicar el contexto y significado de las ruinas, Ulle se valió de las descripciones de Cieza de León. Belisario Díaz Romero, investigador boliviano, sostuvo que el nombre Tiahuanaco procede de las voces aymaras Tiahuanaco, que significan borde o ribera desecada, coincidiendo con la tradición de que el lago Titicaca llegaba hasta aquella ciudad y que habiéndose retirado sus aguas, dejaron desecada esa orilla. El sacerdote y cronista español Bernabé Cobo dio otra versión, según la cual el nombre Tiahuanaco era reciente, y que la denominación original era Taipicala, que significa piedra del centro. Las investigaciones con la aplicación del carbono 14 señalan que la antigüedad de esta cultura no supera los 3.000 años antes de nuestra era, y sin embargo su historia abarca más de 2.500 años. En su desarrollo cultural se pueden distinguir 3 periodos, aldeano, urbano e imperial. Periodo Aldeano, 1580 a.C. al 43 d.C. Tiahuanaco es entonces una aldea más del altiplano, compuesta de casas de planta rectangular, paredes de adobe y techo de doble vertiente pronunciada. Tiene una economía de subsistencia basada en la agricultura. Sus principales productos son la papa y la oca. La domesticación de la llama permite el pastoreo y los viajes en caravana, aunque el comercio es incipiente. Es una sociedad indiferenciada, sin clases sociales y sin actividad militar. Algunas manifestaciones de escultura son la cerámica artística y la deformación craneana tubular con propósitos estéticos. También trabajaron el cobre, oro y plata. Periodo Urbano, del año 43 al 700 d.C. Poco a poco, los habitantes de la aldea consiguieron el incremento de la producción, aumentando la población. Tiahuanaco se transformó en una ciudad. El excedente agrícola permitió que una parte de la población no tenga necesidad de dedicarse a actividades productivas, surgiendo entonces una aristocracia dirigente que se tomó en sus manos otras tareas. Gobierno, guerra, manutención de culto religioso, arte, planificación de la ciudad. De esa forma, Tiahuanaco pasó a ser una sociedad clasista y dotada de un aparato estatal. El periodo urbano se divide en dos fases, una temprana y otra de madurez. En la primera, la clase dirigente se dedicó a la construcción de monumentales edificaciones, como una demostración de su capacidad ante la población. En la fase urbana madura, ya no se levantan grandes obras arquitectónicas, pero sí se perfeccionan las nuevas construcciones. La gran urbe ceremonial de Tiahuanaco contaba con dos conjuntos dominantes, el de Acapana y el de Puma Punku. En el ámbito tecnológico, se desarrolló la metalurgia de cobre, del oro y de la plata, para la elaboración de objetos suntuarios y de uso instrumental. La cerámica artística era polítroma y finalmente pulimentada. La riqueza de sus detalles se evidencia en los vasos queros y los incensarios con cabeza de Puma. La perfección de las obras de escultura lítica se manifiesta en las portadas y los monolitos. Periodo imperial o expansivo, del 700 a 1200 d.C. A partir del siglo VIII, Tiahuanaco comienza su expansión por medio de acción militar. El imperio llegó a abarcar 600.000 km2, ocupando toda la región del sur y la costa del Perú, la zona atacameña del norte de Chile, la región andina del departamento de La Paz, la mayor parte de Oruro, la zona montañosa de Cochabamba y el norte de Potosí. Según la estimación de Ponce San Ginés, la población habría llegado a los 3.600.000 habitantes con una densidad de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. El arte había decaído, pues no se conoce ninguna construcción representativa de ese periodo. Asimismo, la cerámica resultó de menor calidad. El año 2004 se encontraron en la isla Parití del lago Titicaca restos de cerámica Tiahuanacota correspondientes al periodo imperial. Las figuras halladas representan a varios personajes de cuerpo entero, incluyendo mujeres y animales como primates, aves y camélidos. El descubrimiento del bronce permitió mejorar las armas y lograr la superioridad bélica. Hacia el siglo VIII, este imperio colapsó debido principalmente a los cambios climáticos. Una dura sequía entre el 1250 y 1310 d.C. provocó la desaparición de los campos de cultivo y el consiguiente abandono de los centros urbanos a otros poblados menores. El altiplano quedó fragmentado en señorías regionales de habla y mar. Economía y sociedad Una de las tecnologías que Tiahuanaco heredó de la cultura chiripa fueron los camellones, llamados localmente sukakoyus, que eran zanjas transversales donde se acumulaba el agua de lluvia, poniendo a salvo a las plataformas cultivables de posibles inundaciones, a la vez que acumulaban humedad y moderaban los cambios bruscos de temperatura. En las cercanías de la ciudad, en Pampacuani, se encontraron sukakoyus de 5 a 15 metros de ancho por hasta 200 metros de largo, con una capacidad de producción de 50.000 kilos de papa, suficiente para alimentar a una población de 110.000 habitantes por todo un año, dejando un excedente para el intercambio. La agricultura demandaba trabajo por cuatro meses al año. El tiempo restante era dedicado a la construcción de obras públicas. La edificación de los templos y pirámides requirió del esfuerzo de miles de hombres. Desde el corte de las moles de piedra, el transporte, la colocación y los trabajos finales, todo lo que indica un alto grado de organización política y social. Ya se ha explicado el surgimiento del Estado y las clases sociales con la llegada del periodo urbano. Hay que añadir que el Estado de Tiaguanaco contaba con la mano de obra de los campesinos a cambio de bienes y beneficios que distribuía entre ellos. Servicios religiosos, seguridad, equipamiento, vestuario, alimentos. Poniendo en práctica a los mecanismos andinos de redistribución y reciprocidad. La aristocracia dirigente estuvo ligada a los sacerdotes durante el periodo urbano y a los guerreros durante el periodo imperial. Fue un Estado teocrático porque la vida social giraba en torno a la práctica religiosa, tal como lo evidencian las edificaciones dedicadas a los ritos y culto. La sociedad Tiaguanacota era multiénica, aunque la población dominante era de origen puquina. Otros grupos poblacionales eran los urus, aymaras e incluso pobladores provenientes de los valles y llanos. Una característica esencial de la sociedad andina es la organización dual, es decir, la separación de una unidad en dos. Anan, los de arriba y Urín, los de abajo. Este patrón organizativo se manifiesta claramente en la estructura de la ciudad de Tiaguanaco, con dos centros dominantes, Acapana y Pumapuncu. Aymaras e Incas mantendrán esta dualidad en la organización de sus territorios y gobiernos.